¡Hola! ¿Qué tal estáis compañero? ¡Todo bien! Pues yo estoy contento, estoy alegre Al parecer esto está oscuro Yo no veo qué está pasando acá ¡Holy sea! Oh, escucho... ¿Qué tal? ¿Por qué esto? ¿Y mis ventanas? ¿Quién? ¿Quién me encerró acá? Espera un momento, está en mi casa, sí Espera aquí Hijo, no salga por nada del mundo Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy... Atentamente tu mamá No entiendo, ¿yo estoy qué? ¿Qué tal? ¿Por qué no puedo salir mamá? Oh, no, me encerró Algo está pasando Bueno, le voy a hacer caso a mi mamá Si me dice que no salga, pues no voy a salir Algo seguramente está pasando allá afuera ¡Ey! ¡Quién sea que esté allá afuera! O a lo mejor no es nada O a lo mejor es una troleada No lo sé La verdad es que no sé qué voy a hacer Oh, no ¡Holy 100% amigos! Hola, ¿qué tal estáis? Ya eso lo dije Por favor, vamos a seguir Oh, no Estamos en Navidad, güey No entiendo Oh, no, hay mis decoraciones Oh, algo está pasando Vamos a ver ¡What the fuck, güey! Oh, no Ahí alguien, ahí está muerto Güey, mi mamá me dijo que no saliera No, yo ya salí ¡Hola! ¿What the fuck? ¡What the fuck, güey! ¡Esto se sabe! ¡Au! ¡Holy 100%! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, señor! ¡Estás bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no, güey! ¡Me envenenaron! ¡Holy 100%! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck, güey! No tenía que haber salido Vivo, va, tenía razón Es una invasión de zombi, güey ¡Oh, no! ¡Oh, no! No sé qué cobre está pasando, güey Creo que mi voz está un poco ronca No lo sé Bueno Voy a tener que salvar a toda esa humanidad ¡Ah! Espera un momento Le puedo quitar el arma al guardia Voy a ver ¡Oh! 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 ¡Pendejo hijo de su madre! ¡Oh! ¡Oh! ¿What the fuck? Son muchos zombis Vale ¿Vale? Pues si quieren meter conmigo ¡Pues venga! Que le voy a... ¡Oh! No me estoy infectando ¡Oh! ¡Ah! C sakó ¡Oh! Oh! Oh no ¡Oh no, güey! ¡Me han matado! Me ha aparecido otra vez Okay Okay . ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Oh! Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Son muchos, güey! ¡Oh! 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 Me van a matar, me van a matar, me van a matar Oh, no Ok, tengo que matar a uno por uno Oh, Ulisier, oh, Ulisier Ok, vamos a montarle la técnica De pegar y me escondo Vengan para acá, compapi Desgraciado hijo de su madre Oh, sí, toma, toma, uno menos Eh, soltó el bate, güey Oh, Ulisier, no, güey, no Oh, Ulisier, no, güey No, what the fuck Este tiene, este me está envenenando, güey What the fuck, me soltó una cabeza de zombie No sé para qué demonios será esto Pero yo, yo Vení, desgraciado, no te vas a escapar Oh, no, güey, me estoy, me estoy envenenando Oh, oh No, no tengo comida, güey Oh, 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 muere lentamente No, güey, oh Ya, what the fuck Ayuda Oh, Ulisier, no No, güey Lo maté Oh, no, es otro, güey No, ya me tomo un batazo, hijo de perra Oh, no, me están infectando Me estoy envenenando, güey Oh, no, queda un zombie allá, güey Se lo está comiendo Oh, voy a hacer Voy a matarlo, solamente queda uno Oh, no, güey Este, este es envenenando Oh, venga acá, desgraciado Ahí está Uno menos What the fuck, cuánta sangre, güey Oh, no Espera Ese es otro zombie, güey Oh, no, ese tiene un hacha Toma, perro Hijo de tu madre No sé cómo cojones llegaron tanto zombie acá Hola, ¿estás bien? Hola, señor ¡Señor! No, este está muerto Hola, hola, señor ¿Estás bien? Hola, hola Hola Ya, hola Hijo, tú eres la única salvación Toma esto Oh, what the fuck ¿Qué es esto? Esto es armadura Contra zombie O bueno, del ejército Ahí te daré unas armas también Para que acabe con el jefe zombie Con el jefe zombie What the fuck ¿Quién es ese? Bueno, ese Ese What the fuck Hola No, güey Se terminó de morir No me dijo nada Qué desgraciada Hola, señor Oh, no Estoy infectado, güey Estoy tosiendo mucho Oh, no What the fuck Espera un momento El hijo del jefe zombie Pero aquí yo no voy a hablar Bueno Espera un momento Qué demonios, gente Hay unas dos, dos cabezas Espera un momento Yo tengo la otra ¿Qué pasa si lo pongo acá? No pasa nada, güey Bueno Creo que eso no era ahí Pero bueno Oh, no, güey Tengo que ya descansar Oh, no Tengo que ir a la casa de mi madre A ver si está ahí Está bien Mamá Mamá Oh, no Mamá Mamá ¿Estás bien, mami? Mamá Oh, no Creo que mi mamá no está ahí, güey Voy a tener que dormir Voy a descansar Yo voy a dormir Oh, sí Ya es el día Oh, 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 oh Oh, sí Oh, ya Creo que... What the fuck What the fuck, güey? Ah, what the fuck Oh, no Espera un momento Allá estaban las tres cabezas Con... Oh, my God Oh, no Ese es un zombi gigante, güey No, sí es cierto No, no, espera Espera Los bloques estaban allá Las cabezas las coloqué Y su efecto, güey Oh, no Mientras que yo se estaba durmiendo Se transformó Se convirtió Oh, no Invocado a un zombi Oh, no, 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 no Oh, no A lo mejor es amigo A lo mejor no hace nada, güey Yo creo que no hace nada Ah Oh, sí Oh What the fuck Oh, sí Es muy poderoso, güey Ok, ok Ese es el jefe Supongo yo que si lo mato Se acabó todo Este pesadillo, güey What the fuck Ok, ok Espera un momento Voy a ponerme mi armadura Ajá Ahora sí Estoy preparado Para combatir a ese desgraciado Oh, sí Esto se va a prender Vení Muere Oh, sí Se me acabó la bala ¿Cómo recargo, güey? ¿Cómo recargo? Oh, no Me voy a meter un espadazo, güey Oh, vení Oh Oh What the fuck Es muy poderoso Oh, no Necesito más arma, güey Es imposible matarlo así What the fuck What the fuck ¿Qué demonios? Oh, Lee Oh, Lee Oh, Lee No, estoy buscando más zombies, güey Oh Muere, perra Muere Toma 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 Oh Espera un momento ¿Cuánto daño hace esto? Cuatro Y esto Seis Ok Oh, murió Murió, güey What the fuck Lo escuché, güey Oh, no Está ahí Oh, no, está ahí Muere 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 Oh, Lee Oh, Lee Soy el mejor Soy el vencedor Soy el vencedor Soy el vencedor Oh, Lee Oh, Lee Ah Ahora se despertó otra vez, güey Ajá, listo Ah, ahora sí Muerto Qué desgraciado Muere Muere Oh No, güey Ah Ah Ya me está estando Ese desgraciado Cuánta vida tiene ¿Dónde estás? Ajá Vení Ah Voy a morir, güey Ah, listo Muerto Ahora sí Púdrete No, güey Va a aparecer otra vez Oh Ah 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 No No creo que me quede La última vida Ah No Última vida No la voy a desperdiciar Por ti Oh Oh, no ¿Dónde está mi madre? ¿Te la comiste? Ah ¿Listo? Sí Lo maté, güey Ja, ja Oh Oh, espero Me dio esto, güey Oh Oh My God Carne de zombie Ja, ja Oh My God Miren esto, güey Es muy poderoso esto Ok Voy a ir ahora a la casa de mi madre, güey Espera un momento Voy a guardar primero mis cosas Pa, 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 pa Vamos a guardar esto aquí Esto yo me lo llevo, sí Oh, güey Oh Estuvo épica esta pelea, güey Pero un poco peligrosa Ahora le voy a contar a mi madre Listo, estoy preparada Holy shit Pa, 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 pa Pa, 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 pa Mamá Mamá No, no Aquí no está, güey Voy a tener que entrar por aquí Mamá Oh, 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 oh. ¡Oh, dégradación! ¿Qué haces aquí? ¡Eso es un salmino! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Soy yo tu hijo! ¡Oh! ¡Chap!